Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí Dame más del corazón Dale, no, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es igual Mira lo rica que te ve Yo te marcado solo siete al deber Los cabrón que te quedé se te echan el Tú te lo quitas todo y yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Y mira lo rica que te ve Yo te marcado solo siete al deber Los cabrón que te quedé se te echan el Tú te lo quitas todo y yo te lo voy a poner Y es que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría, esto es de loco Me pusiste en el foco Pelos rizos, la baby es caviar y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven pégate a mí y te pegaste en la loto Explota la tarjeta al pin que le puse tu cisco Uso que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado Que hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados Baby yo soy el que es Todo este dinero puedo gastarlo junto, tú quieres el paté Si, pa' que brille mami, te lo endiamanté Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté Y es que tu pai no te quiere conmigo Pienso que lloreo contigo, dice que si to' andío Dile que ese ambiente al mundo no te de ese sentido Dile a tu ma' y que no la coja conmigo Vete el hija frío, yo fui tu alijo Esta es religión, esta es testigo Puerta la hotelión pa' Miami conmigo Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quiere se te echa en él Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner Tú eres mi baby Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se te echa en él Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Se pase rompiendo la disco de seguridad tiene Todo el mundo le tira pero con ninguna de ellas quiere na' Te lo puñetas, ma' Tú estás rico, estás completa y tienes todo lo que me incita a pescar Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que ella me jodió Seguro piensa que ella me jodió Será porque te busco en el canal No es la que se cae atrás Y ella la tomaba, esta no es la cua conmigo Que tenía brillo y yo fui tu abrigo Esto es re brillo, esta vez testigo Fuesta lo que dion pa' morir a mí conmigo Tú te das Lo, 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 night Nosotros no somos este planeta, no somos seres sobrenaturales ¿Qué?